Cocineras y cocineros del mundo, para hacer este rico pollo a la cerveza procedemos de la siguiente manera Vamos a empezar salpimentando un pollo cortado a octavos Seguidamente en una bolsa limpia añadiremos 3 cucharadas de harina Ponemos el pollo dentro salpimentado Cerramos la bolsa y mezclamos bien Esto es una manera limpia de vestir con harina el pollo Lo sacamos de la bolsa, le damos unas palmaditas para que salga el sobrante de la harina De esta forma conseguimos que el pollo nos quede más crujiente y que nos haga la salsa más espesa Ahora ya lo podemos pasar a un cazo con 4 cucharadas de aceite caliente Y vamos a dorar el pollo a fuego medio Mientras se nos está dorando el pollo podemos ir cortando una cebolla entera Si puede ser grande mejor Volviendo a nuestro cazo añadiremos 4 dientes de ajos enteros pelados Al cabo de unos 5 minutos de dorarlo le damos la vuelta para que se dore por el otro lado Y dejaremos también durarlo por este otro lado durante unos 4 o 5 minutos Ya pasados estos 4 o 5 minutos añadiremos la cebolla que hemos cortado anteriormente Añadiremos un poco de sal, mezclaremos bien y taparemos a fuego lento durante unos 5 minutos más Pasados estos 5 minutos añadiremos una ramita de romero Y ahora es el momento de bautizar el pollo con una lata de cerveza entera Y lo dejamos con el fuego fuerte hasta que hierva Cuando empieza a hervir rectificamos de sal y tapamos durante 30 minutos Y ahora pondremos el fuego al mínimo A los 10 minutos volteamos un poquito el pollo Y a los 20 hacemos lo mismo Cocineras y cocineros del mundo Ya pasados los 30 minutos tenemos el resultado final Un rico pollo a la cerveza Como siempre espero que esta receta os sea de mucha utilidad Un saludo Y el refrán de hoy El rábano es malo para el diente y peor para el vientre Suscríbete al canal Suscríbete al canal